Este mensaje se titula, Ven y sígueme. Predicado el 1 de junio de 1963 por el hermano William Marion Branham en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos unas alabanzas y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. ¡Gracias por ver el video! Baila a crema, baila a crema, que el cielo es río para ti. Baila a crema, baila a crema, que el cielo es río para ti. Baila a crema, baila a crema, que el cielo es río para ti. Baila a crema, baila a crema, que el cielo es río para ti. Baila a crema, 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 que el cielo es río para ti. Baila a crema, 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 que el cielo es río para ti. y mirarás en la tribulación y tu amor me lleva a mi vida por mi rechazo al amor del Salvador porque no sabes si la brinda es un misterio y el que te dio por mi amor de Dios porque no sabes si la brinda es un misterio y el que te dio por mi amor de Dios y yo sonando la tierra completa a prepararnos como el pueblo de Dios y tu rechazo al amor de Dios y tu amor me lleva a mi vida y tu rechazo al amor del Salvador porque no sabes si la brinda es un misterio y el que te dio por mi amor de Dios porque no sabes si la brinda es un misterio y el que te dio por mi amor de Dios pues no, eso fue antes de que naciera Becky entonces yo pensé, bueno saben yo apenas me como un tazón de avena cuesta 10 centavos y yo solo, Dios me daba mi boleto y solo lo firmaba, ven, y así pagaba lo devolvía y lo entregaba porque tenía una cuenta de gastos y un día cuando tuvimos una reunión de patrulleros vaya, dijeron ellos quien es este loco que ha anotado allí algo así ven, el jefe, ustedes saben 10 centavos por un desayuno y eso parecía muy barato comparado a los otros compañeros ustedes saben, algunos anotaban un dólar ven, dos dólares por la cena y yo anotaba solo lo que era bueno, dije bueno pues, no hay por qué anotar todo eso ¿cómo lo podría hacer si solo me como 10 centavos? el señor Fields, que era el asistente del superintendente dijo, Billy, como sea anota un dólar al menos dijo, es lo que hacen los demás dijo, así tiene que ser para todos bueno, dije, yo no me como sin un tazón de avena y eso es lo que anoto dijo, oh, no, no lo vuelvas a hacer bueno, entonces pensé ¿qué haré con él? entonces anotaba 50 centavos por el desayuno luego tomaba el valor de 40 centavos si es que quería gastar en algo se lo daba a los niños en la calle algunos niños, ustedes saben de hecho, parecía que necesitaban un pequeño emparedado bien, pensé que tal vez yo podría ver pues, esa era la compañía misma hablándome así, ese era un hombre de la compañía entonces pensé, tal vez he obrado mal y aquí, no hace mucho con un patrullero ahora patrullan en helicóptero ¿ven ustedes? entonces pasó por aquí y se detuvo dijo, oiga, hermano Branham dijo, este árbol está creciendo dije, sí, dije, los niños juegan allí abajo él dijo, ¿podemos podarlo arriba? dije, sí, pero no lo corten ven, dijo, bueno, nos gustaría cortarlo se lo pagaremos yo dije, no, no no quiero que lo corten bueno, de hecho, yo conozco las leyes de derecho de paso, lo hice por siete años dije, no dije, no quiero que lo corten pero pueden podarlo arriba dije, yo, yo lo mantengo podado pero dije, pueden hacerlo ustedes pueden podarlo si quieren dije, yo, el hermano Wood y yo, vamos a podarlo nosotros podamos todos estos otros por aquí y dije, pero nos gustaría tenerlo allí por los niños Joe y ellos ustedes saben los pequeños que juegan bajo ese árbol me fui de viaje cuando volví, lo derribaron con una sierra y se fueron oh, qué demanda hubiera sido contra la compañía ven ustedes, por cortar ese árbol ven, y entonces pensé pues dije, señor ni siquiera lo voy a mencionar ven, si hay algo que yo, que yo en ese tema a veces por haber anotado aquello solo comer el valor de 10 centavos y declarar 50 centavos ven, dije si por eso hay algo pendiente que con eso quede a cuenta ven, que yo que yo pagué eso ven, que yo y entonces dejé de soñar que estaba en la compañía de servicios públicos ven pues debe haber sido que algo allá había quedado pendiente tenemos que tener cuidado con lo que hacemos algún día tendremos que responder muchachos vengan aquí tu madre vino el otro día Trudy supongo que no no lo sabías es como una sorpresa según veo y ustedes ya están para graduarse y hemos tenido este viaje aquí juntos iré a una reunión ahora inmediatamente después de esta reunión y nos vamos a ir a casa pensé que sería una buena oportunidad para hablar con todos ustedes y también pensé que sería bueno hablarles a los muchachos un poco antes de su graduación leeré un versículo de la Biblia y solo les hablaré de corazón como por unos 10 minutos y los dejaré tranquilos ven antes y hablar con los muchachos me gustaría también hablar con los adultos por un minuto con todos ustedes ha sido tal vez quizá un viaje agotador en verdad pero la experiencia que he aprendido de Dios no aceptaría ni 10 mil dólares por lo que he aprendido del Señor desde que estoy aquí realmente creo que vengo en completa obediencia al mandato del Todopoderoso y yo yo espero poder seguir así y hay una cuando vine una de las cosas fue por una visión que yo estaba de pie acá sobre Tucson y hubo una 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 explosión bueno el hermano Fred estaba allí cuando explotó y luego ellos tomaron esa fotografía ustedes saben en el cielo y no le di mucha importancia nunca me fijé y el otro día de alguna manera comenzó a inquietarme y el hermano Norman el padre de Norma aquí me habló dijo ¿se ha fijado usted en esto? y cuando miré allí estaban esos ángeles no podían estar más claros allí estaban en esa foto ven miré para ver cuándo había sido y era la hora la misma un día o dos antes un día o dos después de que yo estuve allá arriba miré dónde había sido al noreste de Flagstaff o Prescott que está más abajo de Flagstaff bueno allí precisamente estábamos nosotros ven exactamente a 42 kilómetros de altura pues el vapor no llega más a más de 6 6 kilómetros de altura o 7 la humedad ninguna clase de neblina ni nada ven los aviones vuelan a 3.500 eso es para sobrevolar todas las nubes ven y 3.500 son unos 6 kilómetros y medio de altura esto fue a 42 kilómetros de altura y 48 kilómetros de ancho y en la forma de la pirámide si han visto la fotografía y al lado derecho como les dije lo vi se destacaba ese ángel allí está él el pecho fuera las alas hacia atrás llegando allí fue tal y como sucedió no lo noté cuando ellos primero sucedieron tantas cosas viniendo por la carretera el otro día algo ocurrió que me me habló del asunto que yo yo debo hacer y es no es mi mensaje en una ocasión Leo Mercer dijo me dijo hermano Branham va a llegar el momento después de esto dijo hace como unos 5 o 6 años tal vez 7 dijo el señor va a cambiar su ministerio hermano Branham y dijo cuando él lo haga usted probablemente solo alineará hospitales y los llamará sacándolos de las las camas y demás eso no sonó bien aunque creo que el hermano Leo trataba de ser sincero al respecto pero eso no me sonó del todo bien pues verán nuestro señor Jesús nunca lo hizo ven y él entró en los hospitales había uno en ese hospital recuerdan ustedes donde fue que sucedió en la biblia en el estanque de Betesda grandes multitudes de impedidos yacían allí viciados cojos ciegos tullidos esperando al ángel pues eso sucedió en un hospital espiritual donde la gente esperaba la sanidad divina y aquí llegó el sanador divino mismo y sanó a uno y se fue así que no se podría esperar que un hombre mortal o un ministerio que se levantara que fuera más grande que ese ven no pude estar de acuerdo con eso pero cuando empecé a darme vuelta el espíritu santo vino sobre mí le pedí a Leo una pluma un pedazo de papel y lo anoté está en su remolque hoy si llegan a ir por allá donde está es ese viejo remolque de aluminio donde tenía el equipo para la recarga de municiones al entrar por la puerta hay un estante a la derecha allí en el frente del remolque está allí debajo lo puse allí arriba le dije algún día podrás sacar esto Dios nunca cambiará el ministerio pero cambiará al hombre con el ministerio eso es lo que se va a hacer verán yo yo sé lo que tengo que hacer pero yo yo no puedo no puedo hacerlo en mi condición actual porque tengo que algo tiene que suceder dentro de mí que se requerirá de Dios para que lo haga queremos volver a casa los niños están melancólicos todos quieren volver y estoy viendo cómo llevarlos si el Señor quiere tal vez después del servicio el sábado y pues volver a partir de ahí no lo sé pero lo sabré tan pronto como ese algo ocurra dentro de mí y hacerme sentir diferente hacia las personas de cómo me siento ahora yo había rechazado a las las personas ven yo yo no quería tener nada más que ver con ellos ustedes saben lo que quiero decir al yo llamarlos Ricky Riqueta por haber hecho lo que habían hecho yo había predicado con toda la sinceridad y Dios había confirmado eso en todo sentido y si ellos no querían creerlo pues entonces no había que insistirles yo me iba a ir para allá a unirme a Bud este próximo otoño a empezar como guía de cacería allá esperar en el desierto dejarme crecer el pelo y la barba y si el señor quería que fuera a cierta parte él me lo diría y yo iría allá a hacerlo y en la carretera cuando venía el otro día él me detuvo y vi donde en lo que yo hubiera terminado estoy estoy de camino a otra cosa ahora y pensé al llegar a casa en hacer lo que llamamos una charla de corazón tal vez ponerla en cinta y entonces sería para que el público viera el porqué del cambio repentino ahora ustedes muchachos vamos a vamos a hacer una pequeña oración señor jesús estamos agradecidos por este momento por saber que estamos aquí reunidos los jóvenes y mayores y los de mediana edad y nos hemos congregado de este lado de la eternidad para hablar acerca de ti una vez más y de las cosas pertinentes a la vida eterna y estos jóvenes que están aquí esta noche algunos están graduando otros ya se han graduado pero me doy cuenta señor de algo que ocurrió unas pocas horas antes de que esa gran conmoción o gran explosión ocurriera en la montaña allá arriba al norte de Tucson cuando los ángeles del señor bajaron recuerdo lo que se dijo y en especial sobre los jóvenes te pido señor que nos ayudes a entender y que yo pueda decirles algo a estos jóvenes esta noche que les ayude a lo largo del camino porque señor todos necesitamos esa ayuda en este tiempo bendícenos aquí juntos perdona nuestros pecados y si algo que hemos hecho desde que estamos aquí te desagradó pedimos que nos perdones por ello porque hoy entendemos que no no se nos garantiza el mañana no sabemos lo que el mañana traerá debemos estar preparados hoy para enfrentar el mañana y padre dios solo hay una manera en que sabemos hacer esto es preparándonos para verte a ti porque con el tiempo nos damos cuenta de que a eso llegaremos todos y tendremos que enfrentarlo en algún momento ya sea en paz como un amigo o un hijo o como un enemigo que no suceda señor que seamos otra cosa más que tus propios hijos amados concede estas cosas las pedimos en el nombre de jesús amén hoy mientras cortaba maleza muy temprano esta mañana encontré una cita en la biblia la cual pensé que sería bueno leer en este momento y es podría no ser muy atractiva o apropiada pero pensé solo por para hablar solo solo por unos minutos quiero leer esto del capítulo 18 de san lucas los cuatro escritores del evangelio todos escriben de ello el capítulo 18 y el versículo 18 un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna y jesús le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo dios los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y madre y dijo todo esto lo he hecho y los he guardado desde mi juventud jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres tendrás tesoros en el cielo ven sígueme yo creo que la expresión ven sígueme sería el mejor consejo que yo podría dar si les hablara diez mil muchachos o si les hablara solo los que les estoy hablando es una orden y es lo más grandioso que yo creo que se le ha ofrecido a alguien y especialmente a un joven sígueme ustedes van a seguir a alguien ahora ustedes sencillamente no vayan a olvidar ustedes van a seguir a alguien y así como ustedes siguen a la persona asegúrense de quién estará siguiendo dicha persona ven nosotros Pablo dijo una vez sed imitadores de mí así como yo de Cristo en otras palabras así como yo sigo a Cristo ustedes síganme a mí y ahora estamos en este punto donde lo hablamos en esta etapa de la vida a la que todos llegamos muchas veces ustedes me han escuchado gritar riqui riqueta y cosas eso es la edad es la edad en la que estamos viviendo realmente no son esas personas esas personas son personas como nosotros esos chicos por aquí con esos carros veloces a las carreras por la calle y portándose como lo hacen fumando cigarrillos y bebiendo licor y esas muchachas vestidas inmoralmente y cosas esas son muchachas y muchachos como nosotros ven son humanos ellos aman comen beben duermen respiran ellos tendrán que morir son personas como nosotros y aún así han sido ellos han sido poseídos por un espíritu maligno no lo saben no es por por la gente sino porque a veces algún líder que han estado siguiendo los ha llevado por el camino equivocado ahora ustedes chicas y chicos saben que eso no se hace ustedes lo saben han sido mejor instruidos ustedes tienen mejores padres un entrenamiento más sólido como para hacer una cosa así ustedes saben más pero ellos no ven porque las iglesias a las que van son iglesias modernas modernistas y ellos ellos solo viven para el día ser más populares y oh vaya lo que la moral se convierte en virtud para ellos ven así que ellos lo que como dije una vez en una obra que vi por acá no hace mucho Sodoma y Gomorra esta mujer poseída por el mal le dijo a a lot lo que tú llamas inmoral yo llamo virtud Jesús dijo como fue en los días de Noé así será en la venida del hijo del hombre y a ese lugar hemos regresado nuevamente veamos a este compañero por unos minutos del que leímos no hay duda de que este joven nació en un buen hogar como ustedes chicos él fue criado por buenos padres pues eso lo confirmamos cuando Jesús le presentó a él los mandamientos de Dios él dijo los he guardado desde mi juventud eso mostró que él había él había sido él había sido educado correctamente no era solo un cualquiera y ustedes saben él había sido criado para saber lo que es correcto muchachos como todos ustedes probablemente creció bajo una madre y un padre temerosos de Dios que que le enseñaron lo correcto desde niño y eso es bueno tal vez de bebé su madre tenía grandes ambiciones de que fuera un gran hombre algún día su padre tenía dinero porque pudo educarlo y darle una educación para que él pudiera salir con una buena educación y poder ser algo en el mundo y con sinceridad esta madre y papá educaron a este chico y tal vez llegó el momento de su graduación como ustedes ven el momento cuando pasó por la escuela y ya tenía su educación no hay duda de que tal vez fue el orgullo y alegría de esa madre y ese papá sin duda en aquellos días él tenía buenos caballos como ustedes tienen automóviles y un buen padre y madre como todos ustedes los tienen que se preocupan de eso les tienen buena ropa y un vehículo y pueden y para disfrutar de la vida algo como lo que ustedes tienen hoy en día y el padre y la madre con él orando constantemente para que que su hijo no fuera un hombre común sino un hombre extraordinario es lo que todo padre quiere escucharon ustedes a Jesús referirse a ese mandamiento honra a tu padre y madre y luego se detuvo ven y esa es la ambición de cualquier padre hacer lo mejor que puedan por sus hijos educarlos darles quizás las cosas que ellos no pudieron tener así es como yo me siento con mis hijos yo pienso a veces en cuanto ir a la escuela lo pienso enviar a Becky y Sara y Joseph a estas escuelas secundarias y cosas donde está todo este mal comportamiento creo que me los llevaré y me internaré por allá en la montaña y los criaré por allá arriba con los como viven los indios pero esta es la cosa lo que hay en el muchacho va a salir no importa donde esté eso tiene eso va a salir si hay maldad allí saldrá en el campamento indio si el bien está allí saldrá en cualquier campamento ven es lo que hay en el muchacho como sea el muchacho lo que hay en su interior y lo que ustedes sean ahora probablemente lo serán por el resto de su vida ustedes están en un punto de cambio saben algo el 86% de las conversiones a jesucristo suceden antes de los 21 años eso lo muestra las estadísticas lo demuestran el 86% de los que vienen a cristo vienen antes de los 21 años uno después de pasar esa edad uno está más moldeado o endurecido en sus maneras oh pero es posible seguro vienen a los 70 80 años pero es muy raro ven uno mismo se forma cuando es joven uno fija sus ambiciones en lo que quiere hacer en lo que uno quiere conseguir en la vida no piensa en eso y a medida que uno piensa por supuesto su mente eso se refleja en su mente por un algo desconocido que domina su mente y luego cuando eso entra a su mente entonces usted lo habla y usted lo va a hacer y entonces su ambición lo impulsa a eso así que mamá y papá esperaban que este joven sus ambiciones fueran grandes había suficiente dinero para llevarlo a cabo y luego no cabe duda que oraron para que este a este jovencito se le presentara esta oportunidad verán ellos ellos habían hecho todo a su alcance tal vez él tenía buenos caballos y tal vez era muy popular entre las mujeres y lo que hablamos para el hombre es viceversa también para la mujer ven porque estamos hablando de vida humana almas tanto de hombres como mujeres y entonces después de todas estas oportunidades que tuvo el joven ven llegó a nadar en la abundancia como diríamos al punto de no tener mucha preocupación sus padres tenían dinero él tenía él era muy él se convirtió en un gobernante la biblia se refiere aquí al como un joven gobernante rico y vemos a una edad temprana tal vez en su adolescencia recién salido de la escuela recién graduado tal vez unas semanas antes o algo así él llegó a ser él era un gobernante y tenía todo lo que el corazón puede desear y el joven no era un ricky moderno era un buen chico creo que cuando Lucas escribió de eso o Marcos creo que fue Jesús lo miró y suspiró porque él lo amó ven el muchacho tenía algo especial había una personalidad agradable alrededor de este joven donde venía una buena familia que le había enseñado los mandamientos de Dios y se aseguraron de que los cumpliera y él lo hizo desde su niñez y el joven tenía una ambición él quería la vida eterna dijo maestro bueno qué puede hacer para heredar la vida eterna miren con todo lo que ustedes tienen en el mundo sin embargo el alma en su interior les dice que hay algo que ustedes necesitan y que no tienen sólo la riqueza o no siempre tiene que ser la riqueza pudiera ser la popularidad alguna chica bonita a ella le preocupa su belleza tal vez ella sea muy popular en la escuela tal vez el chico pueda tener cualquier chica que quiera él se siente muy seguro eso no es seguridad eso se desvanecerá como la flor del campo ven desaparecerá no tardará mucho sólo unas vueltas del sol y desaparece luego usted tiene un alma que tendrá que vivir eternamente y este joven debe haber tenido una personalidad agradable porque se presentó ante el señor Jesús y sabemos que dobló su rodilla dijo maestro bueno qué puedo hacer para heredar la vida eterna él le dijo por qué me llamas bueno dijo cuando sabes que sólo hay uno bueno y ese es Dios ven que expresó el joven con esto que él era Dios ven él le dijo los mandamientos sabes guárdalos dijo entonces dijo él cuáles mandamientos maestro dijo los mandamientos de honra a tu padre y a tu madre y así sucesivamente dijo él esto he hecho desde mi juventud ves esto he hecho dijo sin embargo una cosa te falta anda vende lo que tienes y entrégalo a los pobres y sígueme qué oportunidad ese podría haber llegado a ser Pedro Santiago o Juan uno de ellos miren el joven fue entrenado y criado correctamente y había sido presentado a Cristo para que lo usara con todo el potencial que tenía para que lo usara probablemente era educado joven rico con influencia para poder haber presentado el evangelio y sin embargo lo rechazó qué cosa más imprudente fue para ese joven ven sígueme ahora lo ven él tenía que seguir a alguien bueno él tenía que seguir la influencia de la gente con la que se relacionaba la influencia de alguna jovencita alguna influencia de una pandilla de chicos con la que se relacionaba sus colegas de la escuela o seguir a Jesucristo con toda su bondad propia aún así sabía que no tenía la vida eterna muchachos eso es lo que ustedes tienen que pensar ven ahora miren al joven esta noche lo que podría haber sido y lo que él es lo que él es esta noche él está en alguna parte él era un hombre él está en alguna parte él está esperando el juicio él está esperando enfrentar el juicio en ese día habiendo rechazado la misma oportunidad que se les presenta a ustedes muchachos casi bajo las mismas circunstancias buenos chicos buena personalidad con buenos padres y madres que ustedes tienen ni siquiera tienen que trabajar si no quieren ven pero hay algo más no es solo eso hay algo más que va incluido allí esa palabra esta noche no muere aún es un desafío para cada joven cada jovencita sígueme ven las palabras no mueren siempre que ustedes hablen algo solo recuerden ya sea en su auto en secreto ya sea desde el púlpito si es en la esquina de la calle con su novio o novia donde sea eso nunca desaparece eso eso tiene que continuar para siempre cuando vi a esa chica que yo la otra noche en la visión una joven bonita una actriz de Hollywood y la vi muriendo tratando de alcanzar algo buscando ayuda murió de un ataque al corazón la señorita Monroe y pues eso fue hace dos años y la vi muriendo y dos días después efectivamente murió y la otra noche escuché la voz de esa chica ¿cómo? los niños me habían dicho papá tú vas todo el tiempo a ese río sin retorno me dijeron van a pasar una película sobre eso esta noche ellos me dijeron que la pasarían cierta noche con dos semanas de anticipación pensé bueno la quiero ver porque he bajado ese río dos o tres veces como unas cinco veces creo bueno yo yo quería verla y la señorita Marilyn Monroe interpretó el papel bueno esa fue la chica que vi en la visión y ahí estaba ella en la película y sus gestos la misma actuación que ella había hecho en Río Sin Retorno cuando ella hizo esa película tal vez hace 15 años era una película antigua tal vez de hace 20 años y lleva muerta dos años y allí está de nuevo viva cada gesto y cada palabra ven aún está tan clara en la cinta magnética al punto que recobra la vida no es solo eso sino que todo lo que nosotros decimos aún vive cada palabra que decimos no puede morir hay palabras pasando ahora por la habitación formas de personas la televisión lo capta uno puede hablar aquí mismo y lo escuchan a uno alrededor del mundo en ese mismo segundo incluso antes de que ustedes puedan oírla en esta habitación ella le da la vuelta al mundo por lo electrónico y la gran pantalla de Dios lo capta y usted tendrá que responder por cada movimiento y cada acto que hace en el juicio así que joven es bueno detenerse pensar en estas cosas ve porque usted las va a enfrentar de nuevo ve sigamos a este joven la oportunidad que él tuvo y pónganse ustedes en su lugar y una chica como si fuere Becky Marilyn igual así mismo como si usted estuviera parada en su lugar y usted pudiera escuchar esa voz que aún vive aún vive ella sigue el movimiento la ciencia dice en 20 años ellos captarán su voz literal en la que él habló hace 2000 años aún vive es como una piedrecita que cae en el océano la onda nunca cesa llega hasta la orilla a miles de millas y regresa cuando una voz habla así al aire alguna vez nunca muere usted no podrá decir nada en el juicio allí mismo está allí estará la voz de Jesucristo llamando a ese joven sígueme y él dando la espalda en la pantalla triste porque tenía mucha posesión ven puede ser que nosotros no no siempre tiene que ser por el dinero puede ser por otras cosas ven cualquier cosa que valoremos más que esa invitación ven es como el dinero para nosotros llega a ser algo que nos corrompe ahora sigámoslo un poco que sucede cuando él se va él no escuchó a esa voz de Cristo él se fue con sus amigos y ustedes muchachos todos son buenos muchachos y de seguro tendrán amigos pero vigilen qué clase de amigo tienen si ese amigo sigue a Cristo vayan con ese amigo sigan a Cristo también pero si no es así no lo sigan miremoslo a él vemos que tal vez él conservó sus amistades llegó a ser un gran gobernante ya era un gobernador más adelante lo encontramos tan próspero que él 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 tuvo que construir graneros adicionales en donde poner sus cosas y entonces se dijo a sí mismo después de que envejeció y las preocupaciones de la juventud y demás pasaron lo único que le hacía era tal vez recibir invitados cuando es un anciano una anciana como yo mi esposa sus madres y papá ya no les queda mucho en qué pensar ellos no pueden no quieren salir y andar por las calles ustedes saben como lo hacen los jóvenes y las jovencitas en citas ni quién será su esposa o su esposo ven eso ya no les preocupa ellos ellos su interés está en los hijos así serán todos ustedes mañana si hay un mañana ven y vean el hombre entonces tal vez tal vez ni siquiera se casó y con todo él fue un gran gobernante y él se sentaba en la y aún como es hoy en Jerusalén ellos comen en la azotea a esta hora del día cuando está fresco afuera en la tarde y encontramos con él a otro personaje en la escena un mendigo y el hombre habiendo sido criado para honrar al prójimo y hacer con los demás como se quiere que hagan con uno al rechazar ese llamado de Cristo finalmente pareciera ser que un chico criado en un hogar de esos la enseñanza nunca se habría apartado de él pero sucedió así fue y allí había un hombre echado a la puerta llamado Lázaro mendigándole por comida y en vano y se habría comido las migajas que se barrían ni siquiera para un mendigo sino para los perros y él estaba lleno de llagas pero el hombre había sido tan pulido entonces por la sociedad que ya no tenía sentimientos llegó a ser insensible por haber rechazado esa oferta de Cristo y quizás cierta tarde esta vez brindando con vinos finos y rodeado de mujeres hermosas con joyas y cosas así tenía todo lo que su corazón pudiera desear y brindando un mendigo estaba echado a la puerta y antes del amanecer mañana siguiente él estaba en el infierno gritando para que ese Lázaro viniera a ponerle agua en la lengua que cambio de escena y fíjense ustedes cuando él dijo padre Abraham aún recordaba que Abraham era el padre de los judíos él dijo padre Abraham envía a ese mendigo Lázaro aquí abajo con un poco de agua en sus dedos para colocar en mis labios estas llamas me atormentan y él dijo y Abraham dijo no puedo hacer eso en pocas palabras y además de todo esto ya ves tuviste tu oportunidad en la vida ¿cuándo la tuvo? cuando Jesús dijo sígueme pero él la rechazó se fue por el camino para poder ganar dinero y eso está bien no hay nada malo en ganar dinero pero siga a Jesús mientras usted lo hace ven y él se fue por el otro camino con la multitud y ustedes ven que él dijo y Abraham dijo y además de todo esto una gran cima está puesta entre tú y él que ningún hombre ha cruzado y nunca lo hará los que están allá no pueden venir aquí y los que están aquí no pueden ir allá ha sido establecido ningún hombre ha cruzado ni cruzará escúchenlo él ahora quiere ser un evangelista el llamado que Jesús le había hecho para para que lo siguiera a él y para ganar almas como joven volvió a él de nuevo él lo recordó que tenía cinco hermanos y allá en la tierra y él no los quería ellos en ese lugar dijo entonces envíe a Lázaro que regrese para decirles a mis hermanos que no terminen acá en otras palabras que acepten el llamado de sígueme pero él dijo ellos ellos no lo harán dijo sí y no se levantara entre los muertos como Lázaro y regresara y les hablara ven ustedes eso muestra que después de que morimos no aún está consciente recordaba Abraham dijo hijo recuerda en tus días lo ven uno aún recuerda uno pierde la memoria uno recuerda y los recuerdos que ese hombre tendría y permaneciendo en el mismo lugar recordaba la oportunidad que tuvo al oír a Jesús decir sígueme pero él siguió a la persona equivocada a la multitud equivocada él se mezcló con la multitud equivocada y fue al lugar equivocado para terminar en la eternidad equivocada para ser aniquilado de Dios para siempre en aquel día Jesús también dijo una expresión grande impactante aunque uno se levante de los muertos y regrese con todo ellos no serían persuadidos pues la ley de Moisés tienen y si no la escuchan entonces no escucharán aunque uno se levante de los muertos no serán persuadidos ¿por qué? ¿por qué? la ley decía de algo así sí hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes y él había vivido bajo la ley pero dejó que el mendigo muriera en la puerta él había había vivido bajo los mandamientos de Dios y con todo falló en no fijarse en esa gran vida eterna muchachos ustedes cada uno parecen míos ustedes cada uno parecen ser mis hijos e hijas en cierto sentido lo son ¿ven? hablando espiritualmente así es el Señor Dios ha puesto sus almas a mi cuidado porque ustedes vienen a escucharme ustedes me creen ¿ven? y en cierto sentido de la palabra ustedes son mis hijos e hijas correcto y siempre recuerden cumplir los mandamientos de Dios es una gran cosa ser criado en un buen hogar es herencia de Dios y ser buenos chicos con personalidades como las que tienen ustedes es bueno es maravilloso tener una educación es maravilloso aún vivir en esta tierra libre tenemos tantas cosas por las cuales agradecer pero hay una cosa que ustedes simplemente no heredan esa ustedes la tienen que aceptar es la vida eterna y ustedes solo la harán siguiendo a Jesús por una experiencia del nuevo nacimiento no descuiden eso una vez escuché un cuento de un hombre que era o era pobre y él siempre quiso es un pequeño cuento de hadas pero siempre me quedó grabado y un día él recogió una flor y la flor era mágica y la flor le habló y le dijo has sido pobre toda tu vida le dijo ahora pide lo que quieras y te será concedido él dijo que esa montaña de allá se abra y yo pueda entrar y encontrar el oro en la montaña bueno le dijo tendrás que llevarme contigo donde quiera que vayas tendrás que llevarme contigo así que donde quiera que yo esté podrás pedir entonces lo que quieras caminó hasta la montaña y la montaña se abrió y él entró los estantes estaban llenos de oro y diamantes como dice el pequeño cuento de hadas él puso la flor sobre una una mesa o una roca y corrió y agarró una gran gema y dijo tengo que ir a mostrarles esto a mis amigos y ahora soy un hombre rico ahora lo tengo todo tengo que mostrar esto y entonces la flor le habló pero dijo has olvidado lo principal así que volvió corriendo y recogió algo dijo bueno tal vez me lleve un pedazo de oro llevaré un pedazo de plata y entonces dijo me daré prisa en salir para decirle a la gente lo rico que soy y de todo lo que tengo y llegó a la puerta y la flor dijo pero has olvidado lo más importante así que entra corriendo de nuevo dijo aquí encontramos todo tipo de materiales entonces tomó una piedra dijo iré tomaré esta piedra y le mostraré a la gente de la clase de piedra que está hecha esta montaña para poder encontrar mi camino de regreso ven y al salir por la puerta pues la flor dijo por la por última vez has olvidado lo principal oh dijo el oh cállate ven él no quería oír eso más olvidó lo principal y salió corriendo por la puerta y cuando lo hizo la puerta se cerró tras él con la flor adentro lo principal era la flor ven lo principal era la flor hace años siendo un muchacho como todos ustedes aquí en un rancho de ganado por aquí más arriba por Phoenix yo estaba leyendo un artículo de catear un artículo sobre un cateador pues no había caminos por aquí en ese entonces solo pequeños senderos de arena aún catean mucho aquí ustedes saben pero este cateador había venido y encontró mucho dinero pues había encontrado mucho oro y en el camino de regreso se quedó en una cabaña que había encontrado y traía un perro y el el perro estaba atado fuera y esa noche un bandido venía siguiéndolo para quitarle el oro él lo había conseguido en las viejas minas españolas y ya venía con él y el perro empezó a ladrar y el hombre no quería molestias con ese perro dijo cállate dijo mañana llevaré esto a la ciudad y yo la moraleja de la historia era esta y haré que lo pesen y seré un hombre rico y compraré carros bonitos y tendré todo tipo de mujeres y grandes fiestas y seré un hombre rico por cuanto hice el descubrimiento tengo el oro aquí gran parte y dijo voy a y mientras intentaba dormir el perro no dejaba de nacer porque el perro veía al bandido que a escondidas se acercaba esperando que el cateador se durmiera él se levantó de nuevo y le gritó al perro otra vez dijo cállate y el pobre perro se quejó y trató de advertir a su amo que el peligro alertaba se echaba cuando él a la próxima vez cuando el perro empezó a ladrar el cateador tenía una escopeta no quería esa molestia así que se levantó y le disparó al perro y el cateador fue asesinado esa noche por el bandido todos sus sueños de lujos no le sirvieron de nada porque él cayó la voz que le estaba advirtiendo no hay nadie que al querer hacer algo muchachos ustedes no pudieran hacer algo errado después de ser criados como ustedes lo han sido sin sentir algo que les diga que no lo hagan ahora nunca vayan a callar esa voz que les advierte y siempre recuerden acepten esa voz que dijo sígueme y a ustedes siempre les irá bien yo creo que así será con ustedes confío en ustedes pero siempre recuerden que Jesús esa voz está viva en la tierra esta noche así mismo con toda voz y toda palabra que hemos hablado nosotros aún sigue viva una vez que esa voz sale a esa onda del éter por el aire vean ustedes tienen un transmisor aquí que la envía ustedes son el transmisor que la envía ahora se necesita la estación para captarla y Jesús era el transmisor de la palabra de Dios porque él era la triunidad de Dios manifestada en un hombre era completamente Dios y completamente hombre y la trinidad de Dios la trinidad de los atributos de Dios como ser padre hijo y espíritu santo fue representada en ese único hombre Jesucristo así que allí él era el verbo y él fue el transmisor que dijo el que oye mis palabras y creen aquel que me envió tiene vida eterna ven de cierto os digo el que oye mis palabras y creen aquel que me envió tiene vida eterna ahora esa palabra salió de un transmisor él dijo un día es cierto os digo que si dijeres a este monte muévete y no dudaréis en vuestro corazón más creyereis que será hecho lo que dices lo que dijeres os será hecho ahora si ustedes tan solo pueden ser la estación para captar eso por medio de algún control en ustedes por la fe ella les guiará directamente al ciclo de Dios al nuevo nacimiento y nacerán de nuevo entonces siempre estarán en contacto para oír esa voz que siempre les avisará cuando el peligro esté presente cuando las cosas estén mal yendo mal ella siempre les será de advertencia y entonces en vez de algún día ser como ese joven rico del que hablamos sean un hombre como el apóstol Pedro Pablo o alguno que ganó almas para Jesucristo ustedes hagan eso muchachos podemos orar Señor Jesús la juventud hombres y mujeres para el mañana si es que hay un mañana debemos entrenarlos Señor sentimos esa carga entrenarlos como si hubiera un mañana si no lo hay entonces hoy es el día y entonces Padre sabemos que ante tus ojos nadie es acepto ninguna carne puede gloriarse no hay educación por buenas que sean estas cosas no hay obra buena no hay institución religiosa no hay psicología nada puede confirmar a Dios excepto el Espíritu Santo Él es el instrumento Dios mismo en la forma de vida eterna que puede venir a nosotros como individuos y estamos agradecidos por esto se expresa fielmente cuando Pedro hizo la confesión Jesús le dijo no te lo reveló carne ni sangre tú no lo aprendiste en un seminario no lo aprendiste en algún colegio es una cosa personal algo que cada individuo tiene que recibir tú dijiste sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán vencerla estamos agradecidos por eso Señor esa voz aún vive esta noche y aún hay puestos puestos de avanzada puestos de recepción estaciones de recepción de fe que pueden aceptarla oramos que cada uno de estos muchachos reciban eso Señor en sus corazones y recuerden que no es lo que ellos hagan por ser buenos sino que ellos Dios no nos juzga por lo que hacemos sino por lo que hemos aceptado somos salvos por nuestra fe y no por nuestras obras entonces nuestra oración Padre Celestial es que ellos capten la visión ahora y vean y oigan esa gran invitación eterna de ven sígueme que cada uno de ellos Señor sea parte de todas las cosas del mundo esta vida mortal frágil ellos están aquí esta noche con su cabello rubio dorado y algunos de ellos con su cabello negro y ojos oscuros y ojos azules en el mejor momento en que alguna vez estarán y como dijo el gran escritor recuerda a tu creador recuerda a tu creador en los días de tu juventud mientras los días malos no se acercan porque entonces no tendrás ningún placer en ellos como le dijiste Señor Jesús a Pedro cuando eras joven te levantabas que ibas a donde querías pero cuando envejezcas alguien te llevará donde no querrás ir permite que ellos recuerden ahora es el día este es el momento concédelo padre los reclamo a cada uno de ellos desde mi propio hijo aquí esta noche hasta cada hijo aquí siento que tú los has puesto en mis manos para cuidarlos los reclamo a todos de Satanás y de la muerte a la vida en Jesucristo amén benditos sean niños es muy hermoso poder decirles unas palabras y regresaré acá a Billy tan buenos chicos los aprecio hermano Fred el Señor lo bendiga el Señor la bendiga hermana hacia ti que en completa adoración con mi mente jueza en ti y por un hombre y por un hombre y por un hombre con tu nación te alabaré y ahora en completa adoración me agradaré me agradaré me agradaré con tu amor en corazón con mis manos hacia ti en completa en completa adoración en completa adoración tu amor y mente jueza en ti y por un hombre en corazón Me alabaré, me adoraré en concreta adoración. Me alabaré, me adoraré en concreta adoración. Por mis manos hacia ti, en concreta adoración. Por mi mente, todo está en ti, y todo mi corazón. Me alabaré, me adoraré en concreta adoración. Me alabaré, me adoraré en concreta adoración.